TITULARES Las autoridades de Nariño se declaran en total expectativa ante anuncio de ampliación del cese al fuego entre el gobierno nacional y el ELN. El Defensor del Pueblo le exigió al Grupo Guerrillero avanzar en el proceso y dejar en libertad a todos los ciudadanos que se encuentren en su poder. La Secretaría de Salud alertó sobre posibles estafas ante el ofrecimiento de cargos públicos en la entidad. En alerta a las autoridades de Nariño ante un atraco masivo presentado en la Feria de Ganado de Ipiales. La Secretaría de Agricultura de Nariño adelanta el censo de afectaciones por la presencia del fenómeno del niño. Varios vehículos recuperados, al igual que celulares y la incautación de licor de contrabando, reporta la Policía Metropolitana de Pasto. Mañana se movilizan los docentes del país. En Pasto, Simana, convoca una marcha en apoyo al gobierno nacional y en contra del Fiscal General de la Nación. El fiscal Francisco Barbosa responde con una rendición de cuentas en los últimos cuatro años en la entidad. Un refuerzo a la seguridad y operativos especiales durante el Carnaval del Fuego son estrategias de la Policía Nacional en Tumaco. Reclamo desde el sector de la oposición a la administración municipal sobre los perfiles de los nuevos funcionarios que acompañan al alcalde Nicolás Toro Muñoz. En Nariño, se busca impulsar el empoderamiento económico de las mujeres y jóvenes rurales en el suroccidente colombiano. El Ejército Nacional tiene abiertas las descripciones para incorporar a más de 230 ciudadanos en el departamento de Nariño.